Arrancamos con esta foto que veías, pero antes vamos a darle la bienvenida a Melime, que me está acompañando porque dice Jessy que está trabajando en República Dominicana, yo la vi con un trago en mano, trabajando estamos nosotros, pero bueno esa no es Cardi dando a luz al supuesto niño que lleva en su vientre, sino la carátula de su anterior disco que todavía podría costarle escuchar estos 5 millones de dólares, Me dolió a mí, no fue conmigo y como ustedes recordarán un tal Kevin Brophy demandó a Cardi hace algunos meses acusándola de haber usado su espalda en dicha foto, Oye Kevin, yo pienso que lo estaba usando más que la espalda y yo, será, estoy seguro la verdad, sin embargo la rapera que acaba de lanzar un nuevo disco, esta vez sin nadie entre las piernas que sepamos él, declaró que el modelo que utilizaron es este de piel morena, mientras que el acusante es más blanco que el señor que aparece en los billetes de 100 billetes que por ende nunca recibirá a Cardi, No, pero que descaro porque estaba, 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 y ahora el dinero, y ahora quiere el dinerito, una cosa o la otra, así es, y mientras tanto, Parruco continúa negando que haya escondido en su zapato 50,000 dólares que entró en Puerto Rico sin declarar, y por lo que pasó una noche en la cárcel, Mira, yo te tengo que decir de este tema, la verdad, la parte legal no me preocupa tanto porque yo estoy seguro que se va a resolver, todo va a quedar claro. Pero lo que yo quiero saber es qué size de zapato usa Farruko para meter 50 mil dólares ahí. Son 50, ¿sabes? El forro de billetes que hay que meter en... O sea, ¿y tú sabes lo que dicen del tamaño de los zapatos? No, no sabía, pero con esa cara que hiciste me puedo imaginar ahora. Ay, muy inteligente el Nick. Por Dios, pero... Y continuando con los zapatos legales, aquí no se salva ni Carlos Mío. Así es, señores, todo indica que al colombiano le va a tocar meter la gota fría en el freezer si no quiere que se le caliente. Así es, Follato, al parecer la familia de Emiliano Zuleta, quien compuso el tema en 1938. Yo me acuerdo de aquello cuando ese hombre compuso eso. ¿Te acuerdas? Sí, fue. Fue ayer. Habría perdido los derechos del tema de su padre. El supuesto actual dueño le está pidiendo a Vides que si quiere cantar la canción tiene que pagar 25 mil dólares por cada presentación. ¿25 mil dólares? O sea, ese hombre va a subir la gota fría, la caliente, la tibia, por Dios, por cada que cante 25 mil dólares. Bueno, hablando de tanto dinero, Meli, a mí me están dando ganas de demandarte ya, no sé. ¿A mí? Hazme algo. No sé, dame una bofetada. Haz algo para demandarte. ¿Una bofetada? ¿Te acuerdas de Cristian Castro? ¿Te acuerdas de aquella violinista que parecía que estaba un poco malita de la caballera? Un poquito crazy, sí. Ahora le está pidiendo 4 millones de pesos para que le dé el divorcio. ¡Auch! Me duele nuevamente el bolsillo. Y eso representa casi un cuarto de millón de dólares, señores, que Cristian tendría que darle después del próximo 23 de mayo, fecha en la que cumplirían un año de casados. Bueno, la ley mexicana exige que permanezcan casados al menos un año antes de poder divorciarse y esa es la fecha en la que Cristian quedaría libre para volver a divorciarse de la próxima. Bueno, dicen que ya salió a comprarse nuevas tanguitas para su próxima víctima. Muy bien, y estará usando el dedito. Ok, esa parte no la escuché. Dios mío, no. Pero bueno, ¿crees tú que el tamaño del zapato realmente importa? Me infiona a tu amigo que tenga el zapato grande. Bueno, el zapato chiquito también, que todo el mundo tiene derecho. Pero a ver, no te olvides de suscribirte y darnos like. Y te esperamos aquí donde más. Te veo un poco más concentrada con esto de los zapatos. ¿Por qué es que te mire el tamaño del zapato? Es la música. Sí, mi zapato es chiquito, es chiquito, es como un 7. Ya, 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 tranquilo. Pero... Ya, mi niño, por cierto.